La función con el crisma que se hace en la frente de los bautizandos es la confirmación antigua. Lo que pasa es que como ahora bautizamos niños, entonces hay un momento de la vida, pongámonos 15 años, en que este sacramento se hace confirmación del bautismo, por lo cual es un bautismo 2. Y por tanto lo que hemos dicho del bautismo es vale para ti, pero con una diferencia. Que si tú has nacido y te han bautizado, has renacido, pero en la fe de tus padres, ¿sí? Una fe personal. Y cuando llegas a mayor de edad, entonces te dicen, esto, eso que hicieron tus padres por ti, lo confirmas como tú y yo, y entonces ahora ya, el hombre poseedor, aquí no tenía razón, aquí si poseedor una razón dice, sí, lo acepto. Entonces es el segundo paso del bautismo, o la confirmación. Tenemos por tanto que este es un conjunto. Pero noten bien que esto es nacer, esto es progresar o hacerse adulto, pongamos adultez, en cualquiera de estas dos situaciones. Uno puede perder de vista el bautismo, lo anulamos, y perder de vista el bautismo 2, le anulamos, y hacer de la materia una cabaña en la cual uno se encuentre bien. Eso se llama pecado. Otra vez la segunda pregunta. Claro, cuando yo, aunque esté bautizado y confirmado, es que, aquí lo es, el dinero es el dinero, la vida es la vida, el placer es el placer, y esta vida son dos días y hay que acostarla. Yo me he instalado en la materia. Eso se llama pecado. Estoy de espaldas a la boca. Entonces Cristo te dice, bueno, cuando tengas conciencia un día de que en la vida te has situado mal, te has situado de espaldas a esto, o sea, te has situado en la materia, esto tiene remit. Incluso el pecado puede ser sacramental. El pecado puede ser objeto de un sacramento. Conviene recordarlo. Esta es la penitencia. Porque hay mucha gente que va al sacramento de la penitencia para contar virtudes. El sacramento es inútil. No se puede recibir. ¿Vale? Yo no mato, no robo, no fornijo, pero como es pasta, mi nariz no confiese. Usted se equivoca, no es de San Pedro, que le canonicen. Pero que usted ha confesado. La confesión, la materia indispensable para la confesión es el pecado. ¿Cómo? ¿Lo que va a ser yo menos duele tanto el pecado? No. Si no tienes pecado, te puedes confesar. Los muertos no te confiesan, no pecan, no muertes. Los ángeles no te confiesan. Hay gente que va a contar sus méritos. No, no. Si no hay pecado no se puede confesar. La solución es inútil. La materia necesaria para la confesión es el pecado. Aunque sea venido, es raro. Bueno, pues, y aquí que Cristo es magistral. Cuando ha pasado esto, a lo mejor de golpe en la vida crece y a los 20 años, hasta los 30, te sitúas en la materia. Te vas haciendo negocios un poco sucios. A lo mejor chupas alguna droga de vez en cuando. A lo mejor el efecto te desvía. Y algún día dirás, oye, yo he pasado una juventud horrible, qué barbaridad. Esa situación de pecados en materia también hay indicador para salir. La confesión. Tanto cuando en la vida uno se equivoca, hay un tercer sacramento que se llama la penitencia. Repito, la penitencia que es para el perdón de los pecados. Bueno, y después, hay otra situación en la vida que es fundamental, que es el matrimonio, o sea, la vida juntos, cuando el amor se hace entre hombre y mujer. Y entonces, esta situación, que es de hacer la vida juntos y procrear en la vida, es tan definitiva que Cristo también te coge y te dice, esto también es un sacramento. Nadie puede casarse sin hacer un sacramento. Por eso la Iglesia Antigua, hasta la Edad Media, no tenía el sacramento del matrimonio. No lo practicaba, por una razón muy sencilla. Dos cristianos no pueden amarse comprometidamente sin que nazca un sacramento. Ya está. Tú eres cristiano, y ella también. Osamáis. Dios quiere irse a más pronto a la vida. Sí. Pues ya hace un sacramento. De hecho, es un terreno especial. Todavía hoy, después de Trento, la Iglesia dice que los ministros de este sacramento son ellos. No es locura, ¿eh? Tú eres un testigo. Oye, el sacramento lo hacen ellos. Lo saben. Lo saben. Claro que no vale la pasión, es el amor. Estás enamorado y quieres hacer, como decía un amuno, quieres envejecer junto con esta. Sí. Es un sacramento. Y luego el juez lo ratifica. Bueno, que lo ponga en el registro, pero nada más, no pasa de ahí el juez. Y el jura dice, ah, hijos míos, si esto es así, ¿lo declaráis delante de todo? Sí, pues ya está hecho. Yo soy marido y mujer. Así que Cristo ha puesto el sacramento del matrimonio como, claro, como es un hito de la vida, un mojón que se ve bien en la vida, ha puesto el matrimonio y ha dicho, pues, unirse con intención de procrear y de ser felices juntos, esto es el matrimonio. Y el matrimonio es la categoría que no pueden dos juntarse para amar sin que esto le remita al amor universal y total del cual es sacramento el matrimonio. Y luego la extrema unción, la ordenación sacerdotal también se ve, la extrema unción, la emoción también se ve claro, el momento de la muerte, que es contrapuesta al momento de la sed. Tú te mueres, ¿y qué? Te mueres, pues ya te mueres, ya te mueres, ¿qué es lo que decimos hoy? No se muere, se muere. Y eso lo coge, un momento, no, no, tú te mueres y el morirte te arroja a, esto es la extrema unción, hay un sacramento justamente, como el morirse es un sacramento, la iglesia cristiana te lo dice, ¿y cómo te lo dice? Pues administrándote un sacramento que te dice que morirse es un sacramento. Bueno, y así estamos. Ahora falta la eucaristía que se la he explicado un poco, pero quiero recordar que la eucaristía, sacramento de todos los sacramentos, como decía Villot magistralmente, es el final de todo sacramento, todos los sacramentos caminan a la eucaristía, es el final del sacramento radical, toda la creación camina a la eucaristía, es el final del sacramento personal, todo hombre camina a la eucaristía, y es el final del sacramento eclesial, tal como están en la guitarra, toda la iglesia camina a la eucaristía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando todos los sacramentos hacen un conjunto, más la vida personal de uno, más el mundo entero, que tenemos explicado, más la iglesia entera, uno se coloca en la situación del pan y del vino. ¿Cuál es la situación del pan y del vino? Notar bien que Cristo fue magistral, y esto crea problemas, pero no los vamos a indicar. Se puede hacer eucaristía con otras formas que no sean pan. Una vez lo expliqué, ¿verdad? Los obispos africanos en el Concilio Vaticano II propusieron que el pan de la eucaristía se hiciera de harina de patata o de plátano incluso, porque decían que el pan es importado en África y además huele a europeo, con lo cual no es significativo para ello. No importa verlo significativo. Todo significa. Todo no es más que una significación. Esto es sacramentos. Cuando yo, todo es, no, ya me quedo en ello, no, todo, todo no es, todo significa. Entonces, para un africano, el pan que viene de Europa, o es importado de Europa, no significa, habremos de estudiar, pero dejemos ahí el tema. ¿Para qué son? ¿Tiene importancia el pan? ¿Por qué? Porque el pan es una elaboración humana. O sea, el pan viene de la tierra, creación. Más, elaboración, el hombre lo siembra, lo recoge, lo tritura, lo amasa y lo juece. Fíjate cuánta cosa está elaborado. Entonces, es un producto de la tierra elaborado por el hombre. Y el hombre podría pensar, fíjate que magistral, una cosa que me da la tierra, que encima yo soy tan listo que lo elaboro, he logrado hacer de los granos de trigo un pan escomestible. ¿Cómo es el hombre que dice? Al final, he logrado poner los pies en la luna. ¿Y qué? Pues ya está, hombre, y ahí me dice, muy bien, cualquier situación que tú extraigas de la tierra y la elabores, bien elaborada, bien elaborada, bien elaborada, cuando llegas al final de la elaboración, esto es un sacramento. Ahí empieza la significación. No termina, no te creas nunca que cuando recoges algo de la tierra como tu propia vida que se te ha dado desde la tierra, de la tierra vienes y a la tierra vas, no crees nunca que una vez que has cogido algo de la tierra y lo has elaborado magistralmente, aquí termina tu labor, como sería la vida humana. Sino que aquí empieza el sacramento. Pero este pan tan largamente elaborado con sudor y lágrimas, este pan es el lugar donde se hace el milagro. Dios es la esencia de este pan y el agua. Lo que pasa con el vino, igual que el pan, es producto de la tierra y a la vez una elaboración del hombre. Y el hombre podría terminar y decir, a la vez que yo he hecho de la uva, la he prensado en la garra, la he fermentado, mi labor termina debiéndome el vino como no es. Bueno, dice Cristo, no termina porque ahora recojo yo el fruto de la tierra y el término de tu gran elaboración y lo hago mío y lo traduzco en eternidad. Así es tu propia vida. La recoges de la tierra, la elaboras durante ochenta o noventa años incansablemente y ¿qué pasa? Que toda tu vida a la vez es un sacramento porque al final me meto yo dentro y esa vida tuya se traduce en eternidad. Así que, ya he dicho, yo repito y termino. Todo es sacramental. Una vez que sabes esto, Cristo te coloca siete hitos en la vida diciéndote, ahora que lo sabes, piensa, cuando naces, esto es un sacramento, se te dice por el bautismo. Cuando cobras uso de razón, se te dice por el sacramento, la confirmación. Cuando te equivocas en la vida, duele tanto, es un sacramento, haces penitencia. Cuando te enamoras en la vida y creas un hogar nuevo, esto es fundamental, eso es un sacramento también. Y cuando te mueres en la vida y entras en las oscuridades insondables, esto es un sacramento, entras en la eternidad. Todo esto se dice de una forma definitiva y total, que es la Eucaristía, que consiste en dos elementos creados por la tierra, pero elaborados terminalmente por el hombre. ¿Cuándo el hombre podría pensar? El trabajo mío termina en hacer de una espiga de trigo un pan comestido. Y viene Cristo y dice, no termina. Ahí termina el trabajo visible y material. Aquí empieza el sacramento. Y para que lo sepas, el corazón de este pan es inmortal e infinito, es Dios. Y el corazón de este vino es inmortal e infinito, es lo real total que es Dios. Bueno, con ello he terminado lo de los sacramentos, espero haberles cansado y sobre todo espero haberles disuadido de recibir sacramentos de forma consumista, que como ustedes ven, el consumismo o el materialismo es la forma más rápida de destruir los sacramentos. Si quieren un librito que les, casi como una novela, que les inicie, que les introduzca en este mundo de una forma muy bonita, muy sentimental, Leonardo Boch, Los sacramentos de la vida. Es un libro que puede valer 200 pesetas, muy pequeño, y que se lee muy bien. Tiene una ventaja, Leonardo Boch, una ventaja que para mí es, como diría yo, es imposible de olvidar y que no debemos perder de vista y es que trata los sacramentos de una forma sentimental y entrañable. Eso es estupendo porque te habla, por ejemplo, del vaso en que bebían el vino en su familia y al final lo encontró al cabo de 30 años después de haber estudiado y dice, ay, este vaso, cuantas cosas me recuerda, me transforma a tiempos, es un sacramento. Entonces, cualquier cosa que va por la vida es todo sentimental. De golpe vas y topas con un amigo y dices, ay, qué alegría, se me ilumina el mundo, es un sacramento, ¿verdad? O sea, es sentimental este mundo, esto es. Tú ves un pino y hay que hacer como que te despides de él y nace el sentimiento. Tú tienes una familia, piensa cuando te despidas de ella y descubres la familia. O sea, que es curioso, cuando tienes una visión sacramental de lo creado, de golpe lo sacramental se vuelve entrañable y curiosamente, y al revés, cuando tú vas por el materialismo y no ves en lo material más que lo material, lo material es detestable. Qué curioso. O sea que esto te demuestra que ves mal. Cuando tú ves un hombre y no ves más que el hombre, sin más, esto es detestable. Es un enemigo idiota que encima conduce mal y te estorba. Pero cuando te acercas de verdad y dices, un momento, vamos a ver, ¿qué golpe se hace sentimental? ¿O no se transforma en tu marido pasado mañana o en tu amigo? Qué curioso. Hay que ir por la vida sentimentalmente. Lo cual es exponerse a todas las boquetadas. ¿Verdad? Porque así se traduce entrañablemente la realidad de la vida. El materialista es primero y ve las cosas que no son y las hace como si fueran. No se mueve, es primero. El hombre que ve las cosas que no son como que no son y que remiten lo que son, le da las gracias porque le empujan hacia el ser. Entonces es entrañable. Y vos has logrado decirlo de una forma inolvidablemente nueva. ¿Quieren que dialoguemos un poco? Hemos aprendido que en realidad fue Cristo el que todo el inventor lo sacraba. De malo, en el matrimonio nos enseñaba que Cristo con el hecho la hicieron la boda en un hilado pues lo inventó. En realidad no lo había inventado puesto que ya era una práctica de un día. Entonces, no sé, lo recibe como un poco sacado por los senos. La teología clásica solía ver la instrucción del matrimonio. Si Cristo instituyó los matrimonios hay que decir cuándo los matrimonios. Entonces, como el matrimonio no funcionaba, dijeron, ah, Cristo instituyó el matrimonio en las bodas de Caná. Y toda la mayoría funciona así y mucha gente lo cree así. Fíjate, si Cristo instituyó el matrimonio en las bodas de Caná, aceptó como válido un matrimonio judío sin pasar por la iglesia. No creas que estaba el Papa ahí, ni creas que se casaron por la iglesia los dos niños que no tenían vino. Estaban jurídicamente, y Cristo estuvo, y tú dices, y lo aprobó y encima les dio vino vino en grande para la jueza. Bueno, pues esto quiere decir que, que es lo que se dice hoy, dos personas no pueden amarse comprometidamente sin que Cristo bendiga y dé vino al matrimonio. evidentemente no instituyó ningún sacramento en las bodas de Caná, pero desde luego nos puso el dedo indicando el sacramento. Donde estos dos se han unido para la vida, aquí estoy yo, y encima con mi madre y mis discípulos. Yaña de San Juan, y allí hizo él el primer milagro. Nada menos, para los casados esto funciona muy bien. O sea, que el primer milagro de Jesús se hizo en una boda no cristiana y encima mal preparada porque ni el vino había previsto. ¿El mensaje y el tratamiento de los cuales han saltado más a lo de los? Sí, lo he saltado el más fácil porque es un compromiso con lo sacro como sistema. Pero como esto me llevaba, me llevaría a una lección más. ¿Cómo, bueno, puedo indicar de otras formas? Así como estos momentos, todos, incluso el matrimonio, son momentos vitales. El matrimonio, el orden sacramental, sacerdotal, si digo, es un momento vital, tú dirás, oye, si es vital, deberíamos pasarlo todos. Ya no creas un problema que no puedo explicar tan cortamente. Segundo, vital, y entonces los tontos que pasan por ahí, que las ofre, no es vital. Bueno, entonces, nos despistaríamos. Sí, desde luego, doy la pista como las samaritanas que no sabían nada. Y es que, cuando uno hace una decisión de servir sacramentalmente los sacramentos de la Iglesia está en un sacramento de sacramentos y esta es la obra. desde la humanidad que es de sí misma, o sea, desde la que es humanidad exactamente. Y es que has hecho un poco también eso probablemente porque estamos en una época en una en una realidad de crisis. Pero es muy importante también, yo creo que nos vemos cuenta de eso. Porque parece que es que realmente no había nadie que se recabe durante la religión. Entonces, el cristianismo apareció oficialmente. No, si he dado a encender esto me he equivocado porque la primera parte he insistido mucho en que toda la creación es un sacramento y esa es la respuesta a lo que lo puedo decir de otra manera. Toda la creación es un sacramento y el hombre no puede asomarse a la creación sin recibir el empujón, la catapulta de que lo arrojan fuera. Lo que dice Cristo, mira, porque si miras ya te dan la patrilla, ya te empujan, no miras, no ves nada. Y el hombre primitivo se asomó al misterio de la creación de una forma tan fundamental que el hombre primitivo paleolítico empezó a crear un mundo que se llama las mitologías que son una traducción sacramental del mundo. He abreviado mucho pero toda la mitología y todas las religiones de la antigüedad no son más que una traducción. Si lo material es nuestra casa, no hay religión posible. La religión empieza cuando dicen lo material es un sacramento que te despide hacia algo que no tienes. Esto es una religión. Lo que pasa que quizás por ahí deberíamos ir es que hay muchas religiones de la tierra incluida la nuestra que saben muchas cosas pero esta que es la única religiosa no la saben. Saben ir a misa, saben comunicar, saben confesar pero no saben esto. ¿Qué es religión? ¿Hombre religiones apuntarse a eso, a una religión? Es lo de la samaritana, es el corazón del hombre. Cuando el hombre tiene un corazón que palpita a tono con la materia y entonces en sincronía con la materia es disparado hacia ha nacido una religión, no es más. Por tanto, puede suceder que un hombre dentro de una religión determinada haga, por ejemplo, de los sacramentos una materia, ¿se acuerdan que lo hemos dicho? De forma que vacía de contenido la religión. Aquel hombre que recibiera sacramentos para evitarse su compromiso con el mundo no tiene religión. Y por eso los medievales decían no hay sacramentos fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, la que sea, no hay sacramentos, claro. Un hombre no puede recibir ni hay sacramentos sino en una traducción sacramental del mundo. Y repito, da la impresión que hay muchos cristianos que reciben muchos sacramentos pero lo hacen para poder distraerse del sacramento vital que es transformar todo lo que tocan en eternidad. Así que el hombre primitivo tenía muchas veces más razón que nosotros. Los sacramentos, al menos los siete clásicos, tienen valor por sí mismos, tienen algún tipo de valor por sí mismos. Por sí mismos quiere decir que alguien no sabe nada de eso, por ejemplo, por ignorancia simplemente, no tiene ninguna eficacia. Si hay buena intención, sí, porque la buena intención es sacramental. También la iglesia, todo esto lo tiene previsto. La iglesia, como ha visto tantas estupideces, pues tiene respuesta para todo. Y lo que me iba a decir suple de eclesia. O sea, usted suponga que, ahora me hace usted desde decirte todo lo que he dicho, pero acepto el riesgo. Suponga que hay una formación tan, bueno, tan poca, tan poco formativa, tan poca formación que a lo mejor nosotros hemos llegado a los sacramentos se llega por el camino que he dicho. Esta es la historia de la iglesia. Pero a lo mejor como somos hijos de familia cristiana y nos bautizaron sin catequesis y a lo mejor incluso para la confirmación no tuvimos catequesis como yo mismo. Y a lo mejor incluso para el matrimonio tampoco hubo catequesis. Es posible que uno llegue a los sacramentos sin haber pasado por el sacramento. Es posible. Entonces usted pregunta, como yo he dicho, bueno, pero es que el que no conoce el sacramento no puede recibir el sacramento. Esto lo he dicho. Ya digo lo contrario. La paradoja es la verdad. En el sentido de que si uno no sabe todo esto que hemos dicho hoy y va a comulgar primera afirmación, si no conoce el sacramento el sacramentum mundi no puede comulgar sin valio. Primera afirmación, pretengamos. Segundo, pero si no conoce el sacramentum mundi pero va a comulgar con un corazón limpio y transparente, sin que él lo sepa el sacramentum mundi trabaja dentro de él. La iglesia le suple esta deficiencia y puede comulgar. Y entonces, en vez de que sea el sacramentum el que lleva a la Eucaristía, será la Eucaristía el que le lleve al sacramentum la cual está bien. En el primer sacramento un poco la historia, el meterse dentro de la historia y descubrir al Dios de la historia que mueve y renace la historia que es también ese inicio o otro indicador de esa vida. Sí, sí, es que toda la historia, la vida humana, bueno, como sabemos, lo decimos y luego, claro, en este mundo de sacramentos las palabras, si las colocan bien, tienen otro sentido, ¿verdad? O sea, las palabras son sacramentales también. En este momento humano decimos que esta vida es una introducción a la otra vida, es un sacramento, es como esta vida te remite a su verdadero significado que le viene de ahí como las cavernas de Platón, estas figuras que pasan aquí nos remiten afuera donde pasan de verdad. Esta vida no hay más que la sombra de la vida y nos remite a la vida verdadera a la cual llegamos a través de esta vida, es lo importante, la materia hay que perforarla, sin materia, no llegaríamos, como ustedes no me conocerían a mí nunca si yo no tuviera cuerpo, es evidente el problema de los muertos, es curioso, los muertos no se pueden, nosotros no comunicamos con los muertos porque no tienen cuerpo, nosotros solamente percibimos a través del cuerpo, el cuerpo es la relación, mi yo está interior a mí si es que le tengo, mi yo, ¿cómo se manifiesta a ustedes? A través de mi cuerpo no hay más manera, las palabras, la cara, las manos, la forma de caminar, la forma de sentir la vida es igual, es una transmisión, los muertos no se comunican o no recibimos su comunicación, la historia es igual, la historia es algo que de bien, bueno, tú puedes embarcar en la historia de un pueblo, a mí me ha tocado el siglo XX que es imbécil, idiota y un gobierno tonto, así estamos, pues me te dejo la historia y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en el corazón de la... ya estás en un sacramento y la historia es un sacramento? Esto tiene tal categoría que no sé si sabes con la pregunta que es muy maligiosa la pregunta porque hace 20 años era tremendamente polémica y tenía un defensor que ya ha muerto, que yo tuve de profesor, el padre Danielu, que fue cardenal después, jesuita, en el Instituto Católico de París él enseñaba y enseñaba que hay dos historias, la del mundo que se pierde como agua en la arena, toma, y la de la salvación en la cual ingresan sólo las personas de buena voluntad de la cual de todas las personas de buena voluntad que se salvan es sacramento la iglesia, toma, otro sacramento, o sea, los cristianos vamos al cielo, supongamos que sí, y los no cristianos si tienen voluntad si van al cielo porque forman la iglesia cristiana puesto que la iglesia no son solamente los cristianos sino los no cristianos, al revés todavía, la iglesia son los cristianos que son cristianos y los no cristianos que son cristianos pero no lo son los cristianos que no son cristianos ni los no cristianos que no son cristianos los cristianos no cristianos no, pero man parte de la iglesia claro, el sacramentum total es la iglesia que es la comunión de los hombres de buena voluntad decía Daniel, bueno pues esta iglesia lleva a la salvación los hombres de buena voluntad son un camino que pasa de esta historia a la historia de salvación por tanto, para el creyente de verdad, para el hombre de buena fe la historia camina hacia la salvación historia de salvación para el hombre de mala fe la historia camina a ningún lugar se queda muerta en la materia tal como ¿quiere decirse? y en cambio la otra corriente no, no, no toda la historia como toda la creación camina hacia la salvación si deja un poco de morrena lateral ya verán los laterales que hacen pero la historia es una sola que es lo que tú preguntas desde el corazón de nuestra historia maldita si querés se llega a la historia de salvación muy tarde muchas gracias al centro de ti gracias